Tu cuerpo tiene una historia, una promesa. Nuestra historia es la experiencia, cuidando lo que más valoras, tu vida y quien la completa. Lo nuestro es protegerte, valorarte, rodearte de salud. Estés donde estés, cueste lo que cueste. Este es nuestro compromiso, nuestra historia, nuestra única razón de ser. Seguro Médico Internacional Bupa, el valor de tu salud.